...comunicación con Miguel Barrachina, es diputado del PP en las Cortes Valencianas. Don Miguel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Javier, un placer saludarle. ¿Es significativo que Ciudadanos tenga ya más acuerdos en la Comunidad Valenciana con el PSOE que con el Partido Popular? Pues bueno, es muy relevante y de hecho Rocafort es una ciudad preciosa que está ahora en plenas celebraciones falleras de 8.000 habitantes y había un pacto, es decir, había un pacto del PP y Ciudadanos, por el cual Ciudadanos ha tenido dos años la alcaldía y cuando tenía el Partido Popular que asumir la alcaldía, la asume y con esa deslealtad que empieza ya a caracterizar a buena parte de Ciudadanos, pues pacta con el Partido Socialista una moción de censura contra el Partido Popular. Y lo de Vox es una mera excusa porque ya estaba en el equipo de gobierno cuando el propio Ciudadanos ostentaba en aquel momento la alcaldía. Por tanto, sí, la deriva que hoy tiene Ciudadanos es exactamente la misma que usted conocerá que vivió el CDS en la etapa en la cual pactó con el Partido Socialista y presa de un hiper liderazgo entonces por Adolfo Suárez y recientemente por Albert Rivera, pues se acabó el liderazgo, los pactos con el PSOE hicieron ver y hacen ver hoy que Ciudadanos ya no es útil y lo que se propiciaron fueron mayorías entonces de Aznar y ahora en la Comunidad Valenciana don Javier de Carlos Mazón. Hoy, Electomanía, la página que publica encuestas, ya dice que la Comunidad Valenciana habría una mayoría de Partido Popular con Vox, una mayoría de centro-derecha en la Comunidad Valenciana. Por tanto, sí, es una historia ya escrita en los años 90 por el Centro Democrático y Social que reedita Ciudadanos. Y no solo en los años 90, está escrita hace bien poco, ¿qué pasa con Ciudadanos? ¿Que no aprende de que esa traca que encendió y le explotó en la cara en Murcia le hizo estallar Madrid y continuó prendiendo fuego también en Castilla y León? ¿No aprende que esas mociones de censura con el PSOE no le han reportado hasta la fecha nada bueno? Pues es verdad, Ciudadanos yo creo que nació en un momento en el cual creo que fue enormemente oportuno, por ejemplo en Cataluña, donde llegó a ganar unas elecciones y después perdió aquel nervio del que disfrutaba cuando ya decidió no plantear alternativa, no presentarse en aquellas elecciones autonómicas a presidir la Generalitat y desgraciadamente ese comportamiento veleta que los españoles han visto en este partido pues desgraciadamente por más que Tezano siga insuflándole resultado electoral pues no va a ser así ya en la comunidad valenciana el elector, el votante de Ciudadanos hoy ya es un votante de centro-centro-derecha del Partido Popular como hoy recogían ya las encuestas y de hecho no solo sus militantes sino parte de sus dirigentes como el caso de Toni Cantó, etc. pues se están encontrando en la casa común del centro-derecha el espacio político que nunca se debió perder. Ya que ha mencionado usted a José Félix Tezanos, ¿qué le parece el barómetro del CIS que nos ha presentado hoy? ¿Realmente podemos achacar a la solución Feijóo que se vaya recuperando el Partido Popular después de la crisis interna sufrida? Bueno, como tendremos ocasión de hablar más veces, si Dios quiere, don Javier después de abril que es el Congreso del Partido Popular nosotros seremos primera fuerza de España si en este momento sin presidente elegido hasta Félix Tezanos nos da que crecemos pues imagines el resultado. Lo doloroso de Félix Tezanos es que no será divino como decía pero cobra 92.000 euros al año, 11.000 más de lo que cobraba Rajoy por presidir toda España para que acierte y lleva 22 de 22, lo cual también tiene su mérito fallar en 22 elecciones de las 22 más allá del margen de errores espectacular y las 22 el bloque de centro-derecha ha sido siempre minusvalorado. Por tanto, esta encuesta que da al Partido Popular un crecimiento en manos de otro que no sea alguien que tan solo escribe para quien le paga es decir, para el partido en el cual milita el Partido Socialista pues probablemente, como le digo, en cuanto pase el proceso interno que vive el Partido Popular pues veremos cómo el Partido Popular vuelve a la situación natural de ser la primera fuerza en España y digo que tiene mérito porque tan difícil es acertarlo todo como fallarlo todo con las encuestas de Tezanos, Castilla-León hoy sería socialista y don Ángel Gabilondo sería Isabel Díaz Ayuso según las encuestas del señor Tezanos lo bueno de esta manipulación es que es tan grosera que lo que hace es evidenciar que esa obsesión que tiene el socialismo, que al final el socialismo lo es es decir, es socialismo de ocupar todos los resortes de poder la Fiscalía General del Estado, que ahora por cierto es dedicada a atacar a la monarquía y a investigar a la propia Isabel Díaz Ayuso, Radio Televisión Española, el CNI, el CIS de Tezanos la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todo, es decir, todo lo que puede manipular incluso el Poder Judicial que fue frenada, esa reforma ya presentada y planteada públicamente por la Unión Europea lo que hace Félix Tezanos realmente es un favor a los españoles, es decir, yo soy esto yo soy socialismo y mi objetivo es coparlo todo empezando por abajo y terminando por arriba Bueno, lo que se nos ha demostrado efectivamente es que sus encuestas no aciertan absolutamente en nada y él mismo ha tenido que reconocer que se equivocó con Vox y ha tenido que cambiar su sistema de recuento Don Miguel Barrachina, deputado del PP de las Cortes Valencianas, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables Pues un placer Don Javier, hasta pronto Un saludo, hasta pronto Don Rubén, ¿qué le parece el CIS de Tezanos de hoy? Con el CIS había habido hoy una serie de gente de la Sociología, colegas míos, que denuncian que este es el noveno método de estimación El noveno método de estimación Es prueba-error, es prueba-error hasta que encuentre el acertado y se convierta en un mago, en un adivino, de verdad Yo...